Yo quería comenzar diciéndoles que la Repsol trabaja sobre todo en el campo 16. Bueno, ya explicó aquí el compañero lo que es un campo, estamos hablando de extensiones de tierra inmensas. Que es en la Amazonía, en la provincia de Orellana. Como todos sabemos, no es lo mismo que se derrame todo, como biólogo tengo que decirlo, todo paraje tiene su belleza. Pero no es lo mismo que se derrame petróleo en el desierto, que se derrame petróleo en el Amazonas. El daño medioambiental... Alguien se está robando un coche, creo. Ah, no. Me viene a buscar. El daño medioambiental en medio del Amazonas cuando hay un derrame es catastrófico y no se puede contabilizar. Durante los últimos cinco años, la Repsol ha derramado, que se sepa públicamente, 31.500 barriles de petróleo en la selva ecuatoriana. La Repsol saca al día 53.000 barriles de petróleo del Ecuador, provocando un millón de barriles de agua tóxica por día. Si calculamos que la Repsol tiene operando 13 años en Ecuador, que son 4.745 días, y lo multiplicamos por un millón, no queremos ni saber la cantidad de agua que han contaminado en el Ecuador. Acordémonos que un barril tiene aproximadamente 140 litros, porque no hablamos de litros, hablamos de barriles. En este sentido, déjenme aprovechar esto, que igual no nos queda mucho. No vaya a ser que el día de mañana solo ponga a aparecer Coca-Cola. Estamos hablando que es la zona, estamos hablando que el campo 16, donde trabaja la Repsol, está en medio del Parque Yasuní, gracias. No sé si alguna vez han escuchado lo del proyecto Yasuní, bueno, eso daría para una conferencia entera sobre el Parque Yasuní. Aquí han puesto una referencia, Yasuní depende de ti, Amazonía por la vida, punto orto. Decirles que, como todos saben, el Amazonas es el pulmón del planeta Tierra. No serían las cantidades de oxígeno en la Tierra, no serían iguales si no existiera el Amazonas. O sea, tenemos que cuidar el Amazonas, porque cuidar el Amazonas, aún egoístamente, es cuidar nuestra propia vida. Con esto les quiero decir que, acaso uno, si hablamos económicamente, acaso uno le pondría precio al aire que respira, le pondría precio al aire que respiran nuestros hijos, le pondríamos precio al agua que bebemos. Yo creo que hay cosas que van más allá del dinero, hay cosas que son más importantes que el consumo. Irónicamente, la Repsol recibió hace poco un premio de parte del gobierno ecuatoriano a la inserción sociolaboral de jóvenes y adultos. Y recibió un reconocimiento a la responsabilidad corporativa por parte de la gente del gobierno de Rafael Correa delgado. La Repsol tiene un contrato con Ecuador hasta el 2018. Hay que decirlo. Aproximadamente 34 dólares por barril se quedan en el país. De los 17, que antes de la llegada del gobierno de Rafael Correa, se quedaban solo 17. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este gobierno tuvo un viraje con el tiempo. Lo que fue el gobierno de Correa en el principio no es el gobierno de Correa lo que es ahora. En ese tiempo, para que se hagan una idea, antes de la llegada de Correa al poder, las transnacionales, la Texaco, la Shell, la Repsol, se sacaban el petróleo envuelto en leyes que protegían al pequeño artesano. Con lo cual sacaban el petróleo exento de IVA, porque lo ponían como producto manufacturado de exportación. Según la agencia EFE, la Repsol es la privada con más explotaciones en el Ecuador. Como les decía hace un momento, en total unos 53 mil barriles de petróleo. El problema que tiene la Repsol es, como decía el compañero, que son campos maduros, con una alta tasa de declive. Esto quiere decir que ya el petróleo que sacan es un petróleo que está en reducción. Y ante esto, la Repsol, para mantener su tasa de barriles diarios, tiene que seguir taladrando. Como les decía, en el principio el actual gobierno puso un poco de orden, por lo menos puso las reglas claras de juego. Pero esta relación cambió. Ahora el gobierno del Ecuador es muy amigo de las transnacionales, sobre todo de las mineras chinas, que las mineras contaminan más que las petroleras. Actualmente el presidente se mofa de los defensores de la naturaleza y los acusa de ecologistas infantiles. No les basta con detenerlos, enjuiciarlos y perseguirlos a ellos, como a más de 300 dirigentes sociales y personas que han sido opositoras al gobierno. Este cambio ideológico no se siente en el exterior, porque el discurso hacia el exterior es de la extrema izquierda, con lo de William Assange. Todo el mundo se queda frío. Este tipo es prácticamente la reencarnación del Che Guevara. Es lo que pensaríamos. Pero en el interior es muy diferente el discurso. Cuando conviene es antiimperialista, cuando no conviene es imperialista, cuando conviene es amigo de Hillary Clinton y cuando conviene es el mejor amigo del rey Juan Carlos. Pero el discurso siempre es mesiánico. El discurso nunca permite la crítica al líder. El presidente Rafael Correa dice que la diferencia entre nosotros y los anteriores gobiernos es que nosotros explotamos pero usamos la realidad del petróleo para el beneficio del pueblo. Pero en Ecuador hay un gran hueco producto de la corrupción. Todas las semanas en Ecuador tenemos un escándalo de corrupción tan terrible que en Europa significaría la salida de todo el gobierno. Por ejemplo, un ministro que lo habían cogido con la prueba de su delito, era un cheque que probaba el dolo que había cometido y cuando lo coge la policía, lo rodea, se lo tragó. Le decimos el comecheques. El caso de la narcovalija, una valija con 40 kilos de cocaína líquida que viajó en valija diplomática desde Quito a Milán. No ha habido ni un solo detenido. El proceso está escondido por el gobierno nacional. Los contratos de Fabricio Correa, hermano del presidente Correa, grandes y multimillonarios contratos a favor, no solo del hermano, sino de toda la familia con cantidad enorme de empresas fantasma. Una propaganda electoral que nos tiene bombardeados los 365 días del año. No hay un espacio, no hay un partido de fútbol donde la mayoría de los minutos sean pautados por el gobierno nacional para darse una buena imagen. Entonces el mensaje es que no es negocio para ningún pueblo de la tierra extraer sus recursos naturales no renovables en condiciones de corrupción. Porque la corrupción, ya sea nacional o transnacional, se lo lleva todo, lo pervierte todo. Ahora mismo, y transformo un poco el tema hacia otro lado, que el principal problema de nosotros no es la exfoliación en este momento. El principal problema de nosotros es el narcotráfico. ¿Por qué? Porque con la tasa de declive, al ser una economía lo que se llama primario exportadora, nosotros dependemos de este único producto. Entonces, este problema del narcotráfico, hay una ingente cantidad de narcotráfico que se está inyectando a la economía ecuatoriana. Con el declive del petróleo y el aumento del narcotráfico, próximamente veremos que el motor de la economía ecuatoriana va a ser el narcotráfico, con todo lo que sabemos que esto implica. Ahora mismo, la única persona, tenemos elecciones en febrero, la única persona que plantea un discurso diferente en la relación rentista con la naturaleza es el economista Alberto Acosta, que tiene muchos trabajos interesantes que yo de verdad se los recomiendo para este tema. El último libro se llama La maldición de la abundancia, que habla cómo los países más ricos en petróleo son los más miserables a la hora de aprovechar sus recursos. Y bueno, con esto quisiera acabar y verdaderamente recomendarles esta lectura para que sigan el tema de Ecuador. Muchas gracias. 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 Gracias.